... Conferencia de prensa sobre la requisa que se realizó en distintos penales del país. Está con los detalles Blanca López. Blanca, contigo. Se hizo un trabajo de manera conjunta entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior. Algo nunca hecho en Paraguay. Un trabajo histórico donde se intervino y se hizo requisas de manera simultánea en seis penitenciarias de toda la República del Paraguay. Este es un trabajo que se vino organizando desde hace aproximadamente un mes. Y es importante que sepan de que esto se va a hacer de manera continua de ahora en más. Como ya lo venimos haciendo de un tiempo a esta parte. De tal manera a dar mayor seguridad a toda la ciudadanía del Paraguay. Dar mayor seguridad al sistema penitenciario y por supuesto, reitero, a la ciudadanía paraguaya. Este evento empezó aproximadamente a las tres de la mañana. El ingreso de todas las fuerzas se hizo a las cuatro. Reitero, de manera conjunta, las fuerzas policiales con los agentes penitenciarios. En un gran trabajo quiero mencionar a todas las fuerzas de la policía que intervinieron. Los agentes penitenciarios, el grupo GRAP del Ministerio de Justicia. Agente de Departamento Antinalcóticos. Bueno, en este momento el Ministro de Justicia está haciendo la información correspondiente de las intervenciones simultáneas que se hicieron en las penitenciarias del país. Donde se tuvo una importante requisa. Según lo que nos están informando, compañeros, no se va a estar mostrando directamente las evidencias de lo que ha sido la Operación Santa Rosa. Vamos a escuchar parte de lo que está expresando el Ministro. La normalidad y donde se hizo una requisa general de gran cantidad de objetos en todas las penitenciarias intervinieron aproximadamente mil agentes policiales y doscientos agentes penitenciarios. Vamos a entregarles después a todos los medios imágenes de lo requisado de todos los objetos, armas blancas de fabricación casera, celulares, baterías, notebooks, captores, sustancias estupefacientes. Y también un dispositivo de cobro electrónico POS, conocido como POS, que justamente es lo que el Departamento de Inteligencia nos había informado. Y es por ello que se ingresó en el sector denominado baldocería en Tacumbú. Reitero, esto se hizo algo histórico, nunca hecho en Paraguay. De manera simultánea, lo vamos a seguir haciendo. Y bueno, estamos contentos porque culminó con todo el éxito que queríamos, sin mayores problemas. Y conseguimos requisar los objetos que pensábamos encontrar. ¿Y los objetos de correo electrónico nos operaban antes? Justamente recibimos esa información y bueno, hoy ya lo requisamos. Reitero, esto ya va a ser de manera constante. Es importante mencionar que el Departamento de Inteligencia de la Policía viene trabajando también con el incipiente Departamento de Inteligencia del Sistema Penitenciario. Y bueno, lo que queremos es evitar los inconvenientes que generalmente tenemos dentro del sistema a consecuencia de la infraestructura limitada y también del presupuesto limitado que tenemos. Estamos abiertos a todas las consultas. Pero ese POS tuvo que haber pasado por el acceso principal de la penitenciaría. ¿Qué investigación están haciendo al respecto, al igual que los otros objetos encontrados, celulares, drogas? Evidentemente, evidentemente el sistema penitenciario paraguayo es parecido a todo el sistema penitenciario del mundo, donde ustedes podrán encontrar en cualquier, en el internet, si quieren, que esto ocurra en todas las penitenciarías. Lamentablemente, esto puede ser ingresado con las visitas que generalmente se hacen o semanalmente se hacen en las penitenciarías. Y también hay que decir que lamentablemente tenemos funcionarios, funcionarios que permiten estos ingresos, con los cuales también venimos trabajando y peleando para que ello no ocurra. ¿Para que no ocurra, ministro, a qué se refiere? Porque estos son cateos ya continuos donde se van encontrando casi peores cosas a las que se contaban en cateos anteriores. Entonces, ¿en qué se está trabajando para que no vuelva a ocurrir? Y en esto, señores, estamos trabajando en esto. Bueno, primero tienen que saber, tenemos que saber que estamos en una situación de emergencia. Ayer justamente la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de emergencia. Agradezco al Parlamento y, bueno, conocemos que el sistema está con varios problemas de infraestructura, de superpoblación, de hacinamiento y también con falta de personal. Estamos luchando contra eso a pesar de las deficiencias. Agradezco al ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, y a toda la policía que hoy está con nosotros. Y también a los funcionarios del Ministerio de Justicia, porque venimos luchando contra estos flagelos que no es de ahora, que es de siempre. Pero los homicidios continúan. Ayer se dio en Ciudad del Este. Un presunto miembro del esquema del narcotráfico fue asesinado dentro de una penitenciaría. Convengamos, Blanca, de que hoy tenemos más de 15.000 personas en el sistema y todos sabemos que todas las personas, en un 80%, porque vamos a dejar un 20% de inocencia, porque hay muchos procesados, no son precisamente personas que están por su buena conducta. ¿Tiene causales para que se le mate dentro de la cárcel? Esta es una persona que tiene varios antecedentes, que tiene muchos enemigos en el sistema, que precisamente por eso lo veníamos trasladando de un lugar a otro. Y bueno, se dio lamentablemente lo que veníamos previniendo desde hace rato. ¿Por qué estaba en la granja de San Pedro? Hablando del gran trabajo que hizo la policía, agradecerles por este gran trabajo, también a los agentes penitenciarios. Y bueno, se puede notar de que el trabajo conjunto organizado de las instituciones de seguridad pueden dar resultados como el que hoy estamos dando a toda la ciudadanía. ¿Pudieron entrar al pabellón en Quinta Alta? ¿No pudieron entrar la última vez por el Quinta Alta? Se entraron en todos los pabellones, en todas las penitenciarías, sin ningún problema, reitero, sin ningún acontecimiento que podamos oír, sin ningún tipo de problemas, en todos los pabellones. Ya se sabe que el sistema está fallando, ya se sabe que cuando se hacen cateos se encuentran armas blancas, hoy se encontró un post, por ejemplo, dentro de la cárcel. ¿Qué se va a hacer para que no se sigan metiendo cosas como esta dentro de un penal en Paraguay? Y seguir con el control. Hace poco exigían este tipo, y ahora estamos empezando a trabajar más duro con el control, y la prueba de ello es todo lo que venimos haciendo de un tiempo a esta parte. Reitero, hay falencias, hay falencias en el sistema, y estamos trabajando en eso, tenemos que trabajar con el personal, tenemos que trabajar con mayor infraestructura, que venimos peleando también con eso, venimos trabajando con una ley de emergencia que nos permita trabajar con las fuerzas públicas fuera de las penitenciarías, y bueno, estamos tomando las previsiones para que ello no ocurra. Reitero, lamentablemente tenemos personal que permite estas cosas, estamos haciendo sumarios, hemos sacado a varias personas, gente. 10 de la mañana con 24 minutos, completa conferencia de prensa acerca de estos operativos que se llevaron a cabo en diversas cárceles del país la requisa, y también ya exhibíamos hace instantes todos los elementos incautados de San Pedro, Encarnación, Tacumbú y otras cárceles del país.